Trabajabas como taxista, pero esto era donde aquí en Los Ángeles y luego a Chicago, ¿cómo es la cosa? Sí, mira, yo trabajaba aquí en Los Ángeles como taxista, pero no había mucho trabajo. Entonces, pues la presión de mi esposa y de mi familia era bastante grande y se me hizo fácil acertar con un revólver. La policía me empezó a buscar, mi esposa me ayudó a trasladarme a la ciudad de Chicago para que no me fuera a agarrar la policía. ¿Y qué sucede en Chicago? En Chicago, te digo que a raíz de la necesidad que yo tenía con mi familia para la renta, los viles, me di en la necesidad de utilizar otra vez el revólver y desgraciadamente... O sea, ¿nunca te deshiciste de él? No. Uy, ¿y por qué no lo tiraste a un río donde fuera? Porque uno nunca sabe, ¿no? Igual yo podía necesitar de él y me volvió a pasar. La verdad que un revólver en la mano, dicen por ahí que tráelo en la mano si de verdad lo vas a utilizar. Entonces, si tú lo traías es porque querías usarlo. No, pero mira, por mi trabajo que yo tenía de taxista, digo, algunas veces te quieren asaltar y como protección, pues yo por eso lo traía. ¿Y qué sucede con la pistola? Le pedí el dinero a la persona que atendía la tienda. ¿Y qué sucede? Él me atacó y pues yo no quería disparar y se me fue un tiro. ¿Se te fue un tiro? Sí. Entonces, ¿le cae una bala a esta persona? ¿Esta persona murió o vivió? No, no, a él no le pasó nada, solo fue un rozón. ¿Un rozón? Sí. Muy bien. ¿Y por un rozón? ¿Creen ustedes que por un rozón pagó tres años en la cárcel? Lo que pasa es que la policía no me creyó que eso fue intencional. Él me esforcé, yo, y lógico, se jaló la pistola y se fue el tiro. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué sucede en tu vida actualmente? Desgraciadamente perdí a mi familia, a mis hijos, a mis amigos por los tres años que vencía la cárcel. Pues imagínate. ¿Y el día de hoy por qué vienes tú ante todo el público y le dices, he cambiado, quiero que veas una oportunidad? Claro, mira, yo de la mano te agradezco la oportunidad de estar aquí y a tu público porque yo quiero esa oportunidad de vida, ¿no? Ya pagué tres años, a este muchacho no le pasó nada y yo quiero poner un negocio para recuperar a mi familia. Mi familia me abandonó, mi esposa no me fue a ver a la cárcel en esos tres años. Pero yo hice todo, yo hice todo por mi familia. Yo no tuve otra acción, señora. ¿Usted tiene familia? ¿Tiene hijos? Yo he sido papá y mamá y he tenido hasta este trabajo y me he quedado muchos meses sin trabajar. ¿Pero qué hace cuando usted no tiene trabajo, cuando no tiene dinero, qué hace? Voy a la iglesia, voy por aquí, por allá, alguna persona limpia una casa, hay muchas opciones. No, 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 no sé en qué país viva usted, señora. Yo no sé en qué país viva usted, porque aquí las cosas se tienen que ganar. Eso no es camino, eso es camino fácil. Y eso no te da bendición, Dios. Pues yo no sé, pero ya tengo para comer. Muy bien. Te digo para comer. ¿Tú viste a esta persona nuevamente a la que le disparaste? No, 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 lo volví a ver solamente en la corte hace tres años. Déjame decirte que acá está esa persona que dices tú, según le diste un razoncito con la bala de la pistola. Está con un aplauso para Jonathan Molina, que venga adelante. Jonathan, te noto enojado, te noto indignado y además tienes problemas al caminar. No tiene nada, José Luis, dentro caminando. No tiene nada. Según los dictámenes médicos, él no rozó mi cuerpo, él me dio en parte del páncreas y esto me ha cuestionado a muchos problemas. José Luis, ahora llevo una vida muy horrible, yo y mi familia, porque por culpa de esta bestia, esta bestia que ves aquí, mi vida... Si no tienes nada, entras que caminando. Déjalo que hable, déjalo que hable. Mi vida se ha hecho de lo peor. Yo tenía este pequeño negocio que yo hice con mis ahorros. ¿Qué tienes en tu negocio? Tenía un pequeño negocio de licorería y vendía tarjetas y todo esto. Y de repente un día llega este desgraciado con pistola en mano, me trata de asaltar. Pero tú me jalaste la pistola. Lo que yo hice fue tratar de defenderme, José Luis. Quise defenderme por salvar el patrimonio de mis hijos y de mi familia, porque nosotros vivíamos muy felices. ¿Cuál patrimonio? Era una pequeña tienda, pero de ahí vivíamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando entró esta bala? A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Qué pasó cuando esta bala entró en tu cuerpo? ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué fue de tu vida? No, yo ya no tuve, ya yo amanecié en un hospital y he estado como por un año. Ustedes no saben lo que es estar con una bolsa plástica haciendo las necesidades fisiológicas de uno, José Luis. Es muy duro para mí, es muy duro para mi familia, para mis padres, para mis hermanos, todo lo que ha pasado por culpa de este hombre. Entonces yo aquí quisiera que esos cinco mil dólares fuera para mí o para mi familia, porque nosotros lo merecemos más. Él acabó con mi vida, él acabó con mis sueños, él acabó con mis ilusiones y hasta estoy casi a punto de divorciarme. Gerardo, nosotros tenemos las imágenes que sucedieron ese día. Tú contabas con video seguridad y bueno, la policía también nos dio favor, porque eso ya fue como evidencia de lo que había sucedido. Ellos nos dieron una copia del video y vamos a ver si es cierto que fue una bala que se te escapó y que tú quisiste... Él me jaló la pistola. Quisiste zafarte porque él te agarró. Vamos a ver, vamos a ver estas imágenes, por favor, adelante. A ver, estas son las cámaras de video, por favor, de seguridad. Vamos a ver, estás entrando ahí. Ahí es cuando, saca la pistola. Él duro mucho dinero. Él solito se jaló la pistola. Mira, ¿y tú le diste patadas en el piso? Yo la verdad me quedo sin palabras. Pero él tuvo la culpa, José Luis. Ese fue un asalto, obviamente, con directo a... Ahora yo perdí a mi familia, perdí a mis hijos, ya no tengo amigos. Estuve tres años en casa. A ver, vamos a escuchar a una dama, adelante, por favor. Obviamente, tú ya no estás con tu familia. No. Y ellos están saliendo adelante. ¿Dónde tú para qué ocupas el dinero? Para recuperar a mi familia. Para recuperar a mi familia, precisamente por eso. Entonces, si de verdad quieres que él te perdone, ¿tú no crees que le darías todo el dinero a él? Exactamente, eso tendría que ser para mí. Pero ¿y a mí quién me ayuda? Yo. Ay, ok. No, 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 no. ¿Puedes trabajar? No, no, no. Yo pongo un negocio y él le ayudo. Él no puede ni trabajar. No, pero podría poner un negocio. Pero nadie me da trabajo. ¿Tú crees que no le van a dar? Yo prefiero poner un negocio propio. Muy bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Le dan los cinco mil dólares al día de hoy? Yo le voy a ayudar a él, José Luis. No. Yo voy a ayudar a él, José Luis. Bueno, llegó el momento de presentar una vez más un video de lo que sucedió esta mañana cuando estamos buscando al buen samaritano. ¿Quieren ver? Sí. Porque ya quiero conocer quién es esa persona que realmente ayudó a Doña Guadalupe. Adelante, por favor.